Nos encontramos aquí el día viernes, nos dimos citas con cinco estados de la región centro-occidental con la finalidad de realizar el Congreso Regional de la Unión Comunera. Perseguimos como objetivo consolidar un gran movimiento nacional de comuneros y comuneras con un objetivo estratégico concreto, el cual es la construcción del socialismo. Ese socialismo del que nos habló el comandante Chávez, ese socialismo con ese espíritu que nos impregnó el comandante Chávez y pues nos dimos cita aquí. Necesitamos y creemos firmemente que debemos juntarnos porque hemos venido haciendo una evaluación y pues tenemos muchas experiencias organizativas, experiencias de luchas concretas, pero consideramos que cada uno está parcelado. Entonces, por tal motivo, pues hemos venido trabajando, hemos venido realizando diferentes encuentros entre los que está este encuentro regional. Entonces, bueno, estamos muy contentos, sabemos y tenemos la convicción de que nosotros vamos a ir logrando muchas más conquistas de las que hemos logrado los comuneros y las comuneras de Venezuela.